El régimen Ortega Murillo continúa en su cacería indiscriminada de ciudadanos que demandan elecciones libres. Esta semana ha sumado ya tres rehenes políticos más, recapturando al precandidato presidencial y periodista Miguel Mora, deteniendo al cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza e imponiendo arresto domiciliar a la exdiputada y ex primera dama María Fernanda Flores. Pero además, el régimen intentó capturar a nuestro director Carlos Fernando Chamorro cuando este lunes por la noche decenas de policías allanaron su casa durante varias horas sin justificación alguna. El objetivo, como él lo ha explicado, era silenciar a un periodista. A pocos meses de las elecciones, el régimen ha eliminado la competencia política e instaurado un estado de terror con la captura de cinco aspirantes presidenciales, líderes cívicos, empresarios y opositores. A su vez, persigue, asedia y ahora arresta a periodistas en un intento por impedir que se conozca lo que sucede en Nicaragua, un país que vive bajo estado policial desde 2018. Como equipo periodístico de Confidencial y esta semana respaldamos a nuestro director, que tuvo que salir del país para resguardar su libertad de integridad física. El compromiso por servir a la ciudadanía para construir un mejor país con democracia y justicia social nos une como profesionales y se refuerza ante la grave crisis que atraviesa Nicaragua. La dictadura siempre fracasará en su afán por aplastar al periodismo nicaragüense. Los periodistas no cometemos ningún delito cuando informamos a la población cuando denunciamos los abusos, la corrupción y los desmanes del poder. A pesar de los ataques de una dictadura empeñada en silenciar cualquier tipo de disidencia, seguiremos haciendo periodismo porque se lo debemos a las audiencias que confían en nuestro profesionalismo y en la información apegada a la verdad para ejercer plenamente su ciudadanía. Una vez más, respaldamos a nuestro director y reiteramos a la audiencia nuestro compromiso sin importar los ataques aún en los momentos más difíciles. Esos intentos por acallarnos solo nos motivan a hacer mejor nuestro oficio como un aporte para lograr una Nicaragua en democracia con derechos humanos, justicia y libertad. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias.